Seguimos con los tutoriales de Adobe Photoshop CC 2021. En esta oportunidad vas a diseñar este flyer publicitario para redes sociales. De una bebida energética, SOA, justamente no tengo ninguna relación con la empresa ni patrocinio. Simplemente lo descargué para el fin de este tutorial. Bueno, empezamos, vamos a ir al archivo, hacemos clic y vamos a ir donde dice nuevo. Vamos a ir directamente donde dice imprimir y vamos a ir donde dice A3. Hacemos clic y lo creamos. Ahí tenemos nuestro espacio de trabajo. Ojo, todos los materiales que vamos a utilizar en este tutorial les estaré dejando en la descripción del video. Después vamos a nuestro archivo de materiales y lo tenemos acá, los tres. Ahora vamos a ir a Progamos Photoshop. Vamos a duplicar o vamos a ir acá, a esta opción. Hacemos clic y vamos a ir donde dice degradado. Hacemos clic y ahí tenemos degradado. Vamos a hacer clic acá y nos sale este panel editor de degradado. Está bien. Por otro lado vamos a colocar un color blanco. Aparece correcto. Presionamos OK para validar. De la misma forma hacemos clic acá y vamos a colocar un color. Algo plomo. Plomo claro. Presionamos OK para validar esa acción. Y vamos a hacer clic acá y lo vamos a aumentar. Opacidad a un 100%. Ahí lo tenemos. Presionamos OK para validar esa acción. Ahora vamos a cambiar acá donde dice estilo vamos a cambiar a radial. Ahí tenemos radial. Donde dice escala podemos manejar la escala. Mucho. O algo pequeño. Un poquito más. Ahí me parece correcto. Presionamos OK para validar esa acción. Ahí lo tenemos el fondo. Ahora vamos a ir a nuestro materiales. El archivo de materiales. Vamos a hacer clic y vamos a arrastrar donde dice debida. Lo arrastramos y lo soltamos en nuestro espacio de trabajo. Presionamos Enter para validar esa acción. Lo vamos a cambiar de ángulo. Más o menos vamos a inclinar. Ahí me parece correcto. Presionamos Enter para validar esa acción. Ahora nuevamente vamos a ir a nuestro carpeta de materiales. Hacemos clic y lo vamos a arrastrar agua. Ahí lo tenemos y lo soltamos acá en nuestro espacio de trabajo. Presionamos Enter para validar esa acción. Nuevamente vamos a cambiar de ángulo. Hacemos clic y más o menos por ahí. Y lo vamos a arrastrar. Ahí me parece correcto. Quizás podríamos achicar un poquito. Ahí me parece correcto. Presionamos Enter para validar esa acción. Pero vemos que estamos tapando esta información que tiene la bebida. Entonces vamos a borrar esa parte. Vamos a ir acá. Vamos a crear una máscara. Hacemos clic y lo hemos creado una máscara. Y vamos a ir donde dice borrador y lo vamos a borrar. Esa parte quizás un poquito más. Vamos a aumentar de opacidad. Aumentamos a un 73% más o menos. Perdón, Control Z. Y lo podemos borrar. Ahí tenemos. Cosa que se pueda leer. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer clic. Ahí lo tenemos. Nuevamente vamos a ir a nuestro archivo de materiales. Vamos a arrastrar esta figura que tiene allí. Vamos a presionar Enter para validar esa acción. Vamos a arrastrar más o menos por acá. Perdón, Control Z. Ahora sí lo vamos a arrastrar más o menos por acá. Vamos a achicar un poquito. Lo achicamos. Perdón, lo achicamos. Y ahí lo tenemos. Presionamos Enter para validar esa acción. Y vamos a bajar debajo de agua. O detrás de la bebida. Entonces vamos a cambiar de color. Vamos acá. Y vamos a ir. Acá a opción de fusión. Vamos a ir a superposición de colores. Y nos va a salir nuestro selector de colores. Vamos a cambiar. Hacemos clic. Ahí nos sale selector de color. Y vamos a cambiar un color. Plomo claro. Vamos a ir. Por ahí me parece correcto. Presionamos OK para validar. Presionamos OK para validar esa acción que hemos realizado. Vamos a duplicar. Control J. Ahí lo tenemos. Lo vamos a agrandar. Agrandamos. Agrandamos de esa forma. Me parece correcto. Presionamos Enter para validar esa acción. Ahora vamos a presionar Control T. Hacemos clic derecho. Y vamos a ir a voltear horizontal. Ahí lo tenemos. Vamos a achicar un poquito. Ahí me parece correcto. Y lo vamos a colocar. Vamos a presionar Enter para validar esa acción. Vamos a ir donde dice opacidad. Vamos a bajar un poco. Más o menos allí. Y nuevamente vamos a duplicar. Control J. Y lo vamos a arrastrar por acá. Vamos a cambiar de ángulo. Cambiamos de ángulo. Ahí me parece correcto. Presionamos Enter para validar. Lo vamos a achicar. Lo achicamos un poquito. Ahí me parece perfecto. Presionamos Enter para validar esa acción. Y lo vamos a bajar de opacidad. Bajamos de opacidad. Quizás un poquito más. Ahí me parece correcto. Nuevamente vamos a duplicar. Control J. Y lo vamos a llevar por acá. Y lo vamos a bajar un poco más de tamaño. Lo bajamos. Ahí me parece correcto. Presionamos Enter para validar esa acción que hemos realizado. Ahora justamente vamos a ir donde dice bebidas. Vamos a hacer control más para hacer zoom. Hacemos control más para hacer zoom. Ahí lo tenemos. Entonces vamos a ir acá. Acá. Y lo vamos a duplicar. Control J. Lo vamos a desactivar. Y vamos a seleccionar donde dice bebida. Y vamos a ir a opción de fusión. Hacemos clic. Y vamos a ir donde dice superponer. Ahí lo tenemos. Lo vamos a activar. Nuestra bebida copia. Lo vamos a bajar. Algo. Algo sutil. Me parece. Y me parece correcto. Y me parece correcto. Ahora vamos a crear una capa. Hacemos clic en la bebida. Copia. Vamos a ir acá. A esta opción. Hacemos clic. Entonces ahí lo tenemos. Nuestro capa. Ahora vamos a agarrar pincel. Y lo tenemos pincel. Vamos a ir acá. A configurar el tamaño del pincel. Control Z. Me parece correcto. Y vamos a resaltar este color blanco. De esta parte. Lo resaltamos. Me parece muy grande. Presionamos control Z. Para volver hacia atrás. Y vamos a bajar un poco. El tamaño. Quizás. Allí. Allí me parece correcto. Por este lado. De la misma forma. Vamos a bajar el tamaño del pincel. Y lo vamos a hacer. Una línea. Allí me parece correcto. Presionamos Enter. Para validar esa acción. Vamos a ir acá. Y vamos a bajar. Vamos a ir acá. Mejor dicho. Hacemos clic. Y vamos a ir donde dice. Crear máscara de recorte. Ahí lo tenemos. Vamos a bajar de opacidad. Vamos acá. Quizás un poquito más. Allí me parece correcto. Y lo tenemos. Ya nuestro flayer. Ahora justamente vamos a ir acá. Hacemos clic. Y vamos a ir. A esta herramienta elipse. Hacemos clic. Y nos sale. Herramienta elipse. Vamos a hacer un círculo. Ahí me parece. Correcto. Presionamos Enter. Para validar esa acción. Y vamos a cambiar. Color. De relleno. Vamos a esconder este panel. Vamos a ir acá. Donde dice relleno. Y vamos a cambiar. Un color negro. Hacemos clic. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer clic acá. Y vamos a ir acá. Donde dice opción de fusión. Vamos a ir donde dice trazo. Ahí lo tenemos. Nos sale justamente estilo de capas. Y vamos a escoger un color. Un color. Quizás un poquito más claro. Ahí me parece correcto. Vamos a agrandar. No mucho. Ahí. Ahí me parece correcto. Nuevamente vamos a duplicar. Trazo. Vamos acá. Y por defecto tenemos. Ese degradado. Hacemos clic acá. Y el degradado que tenemos. Ahí podemos observarlo. Presionamos OCO para validar esa acción. Nuevamente presionamos OCO para validar esa acción. Ahí vamos a colocar el precio de la bebida. Vamos a herramienta de texto. Y vamos a hacer clic acá. Y vamos a escribir 12. Vamos acá. Y lo vamos a agrandar un poco. Lo vamos a agrandar. Más o menos de ese tamaño. Presionamos Enter para validar esa acción. Vamos a cambiar fuente de letra. Vamos a herramienta de texto. Vamos a ir acá. Y lo vamos a cambiar. Por este. Fuente de texto. Ahí lo tenemos. Nuevamente vamos a hacer clic acá. Y vamos a escribir. Peso. Y lo tenemos. Vamos a herramienta mover. Y lo vamos a agrandar. Ahí me parece. Correcto. Presionamos Enter para validar esa acción. O quizás podríamos agrandar un poco más. Vamos a presionar Control. Control más para hacer show. Vamos a hacer Control más para hacer show. Ahí lo tenemos. Presionamos Enter para validar esa acción. Aquí ya podríamos agrandar un poco más. El número. Ahí me parece correcto. Lo vamos a centrar. Ahí presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. Y ahí lo tenemos. Ahora justamente vamos a hacer Control menos para alejar. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a ir al texto. Herramienta texto. Vamos a escribir acá. Lo que está escrito por acá. Vamos a escribir. Tal como está. Ahí me parece correcto. Presionamos Enter para validar. Vamos a ir a herramienta mover. Y lo vamos a agrandar. Y vamos a hacer Control menos. Me parece correcto. Pero vamos a cambiar de color. Vamos acá. Vamos a ir a opción de fusión. Vamos a ir a superposición de color. Y vamos a ir acá. Quizás un poquito más oscuro. Vamos a ir a acá. Y me parece correcto. Presionamos O para validar. De la misma forma presionamos O para validar. Vamos a cambiar de fuente de letra. Hacemos clic acá. Y vamos a cambiar. Sí, me parece correcto. Ahí lo tenemos. Y vamos a ir acá. Hacemos clic. Donde dice Propiedades del texto. Y vamos a ir a esta opción. Acá. Lo vamos a colocar a cero. Ahí lo tenemos. O quizás podríamos poner un 10. Ahí lo tenemos. Quizás vamos a agrandar un poquito más. Me parece muy pequeño. Ahí lo tenemos. Presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. Ahora justamente vamos a ir acá. Nuevamente. Vamos a ir a Herramienta Rectángulo. Y vamos a hacer un trazo. Un trazo más o menos de ese tamaño. Ahí me parece correcto. Y vamos a cambiar de color. Vamos a ir. Vamos a esconder nuestro panel. Vamos a ir aquí donde dice Relleno. Vamos a ir acá. Y nos sale Selector de Colores. Y vamos a colocar un color negro. Presionamos Enter para validar esa acción. Nuevamente hacemos clic acá. Para esconder. Y vamos a ir a Herramienta Mover. Ahí me parece correcto. Quizás podríamos achicar un poquito. Vamos a hacer Zoom. Si Control más. Ahí lo tenemos. Quizás un poquito más. Hacemos clic. Vamos a seleccionar. Y lo vamos a que sea un poco más delgado. Ahí me parece correcto. Presionamos Enter para validar esa acción. Hacemos Control menos para alejar. Ahí lo tenemos. Vamos a ir a Herramienta Mover. Hacemos clic en cualquier lugar. Ahí lo tenemos. Vamos a copiar el mismo texto que está acá. Vamos a Herramienta de texto. Hacemos clic y vamos a escribir. Vamos a cambiar de color. Un color negro. Ahí lo tenemos. Vamos a escoger un color negro. Hacemos clic y vamos a escribir tal como está. Build. Orange. Ahí lo tenemos. Lo vamos a agrandar un poco. El tamaño de ese texto. Vamos a llevar acá. Ahí me parece correcto. Me parece correcto. Presionamos Enter para validar esa acción. Nuevamente vamos a ir a Herramienta Texto. Y vamos a escribir 60 M. Perdón. Vamos a cambiar minúscula. G M. Matural. Vamos a escribir tal como está. Escrito. Ahí lo tenemos. Y lo tenemos. Lo vamos a ir a Herramienta Mover. Y lo vamos a arrastrar más o menos acá. Allí más o menos presionamos Enter para validar esa acción. Vamos a cambiar de fuente de letra. Vamos a ir acá. Me parece correcto. Ahí lo tenemos. Y vamos a ir a Propiedades del texto. Vamos a hacer clic acá. Y vamos a ir acá. A esta opción. Hacemos clic. Y vamos a colocar un 100. Ahí me parece correcto. Ahí lo tenemos. Podemos centrarlo un poquito más. Presionamos Enter para validar esa acción. Ahí lo tenemos nuestro flyer publicitario para esta bebida energética SOA. Bueno. Hasta aquí quedamos con este tutorial. Espero que de alguna forma les haya ayudado. No se olviden suscribirse a nuestro canal. Así para no perderse todos los tutoriales que estamos subiendo. Bueno. Bendiciones. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.